Ambientada en una sociedad futura en la que la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y con técnicas de selección genética, Vincent Ethan Hawke, uno de los últimos niños concebidos de modo natural, nace con una deficiencia cardíaca y no le auguran más de 30 años de vida. Se le considera un inválido y como tal, está condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Antoine, en cambio, ha recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades. Desde niño, Vincent sueña con viajar al espacio, pero sabe muy bien que nunca será seleccionado. Bienvenidos una vez más a un video aquí en Movie Music. Hoy reflexionaremos sobre Gattaca. Las películas que se sitúan en el futuro tienen una carga bien interesante. Esto se debe que a una de las motivaciones incógnitas más grandes que nos concierne como seres humanos y como habitantes del planeta es intentar visualizar qué nos espera, qué será de nosotros más adelante. ¿Sobreviviremos como especie? ¿Destruiremos nuestro planeta? ¿Cómo cambiarán las relaciones sociales de los seres humanos? Sé que es un horizonte bastante largo. Sin embargo, cuando veo este tipo de películas e historias, intento interpretar todo lo que allí sucede, todo lo que allí veo y lo que no también. Y espero que ustedes, al igual que yo, intenten hacer lo mismo. Estos son algunos datos muy generales de este film y pasaremos por ellos muy rápido, entendiendo y suponiendo que todo aquel que esté viendo este video ya haya visto la película. El director y guionista es Andrew Nicole. El año del lanzamiento es 1997. Sus actores principales son Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. Ahora hablemos de las temáticas que más resaltan y reflexionemos un poco. Con los primeros minutos de la cinta ya podemos ver algunos elementos importantes que por supuesto nos dan las señales iniciales de lo que se entiende como sociedad futurista en este film. La uniformidad, las capacidades del ser humano, las grandes élites con acceso. Esto es algo que podemos encontrar en nuestra sociedad desde épocas remotas. Solo las personas con privilegios acceden a las mejores cosas, a la riqueza, al conocimiento, a vidas lujosas y placenteras incluso. Gattaca como historia nos resalta algo que ya es familiar para nosotros y es la competitividad y el cómo en este sistema debemos estar por encima del otro en un paradigma individualista que nos separa del trabajo humano en grupo. Imagínense un mundo en el cual puedan planificar un niño. Es decir, desde su nacimiento poder evitar enfermedades hereditarias. Quizás puedan elegir aspectos físicos, rasgos étnicos. Puedes pedir que a tu futuro hijo no le llamen la atención las drogas o el alcohol. Toda una maravilla de la ciencia. Gattaca está llena de elementos atractivos y de una estética y un color que logra introducirnos en un ambiente frío y sin alma. Son tiempos donde existe al igual que hoy la marginación, la riqueza y la pobreza, pero al mismo tiempo la película coquetea con uno de los deseos más naturales del hombre que es explorar el espacio. En pocas palabras, una conquista universal. Como en la mayoría de las películas también hay una visión del amor. Un amor en el futuro que es ilustrado como una relación fría en un comienzo, gracias a que importa la aceptación genética antes que nada. Algo que si lo comparamos a nuestra realidad, no nos es muy extraño. Todos buscan en muchos casos relacionarse con personas parecidas y aceptables según sus criterios. Tal vez no sean genéticos, pero allí están. Gattaca destruye finalmente la ilusión de perfección para lograr una relación amorosa. Somos humanos y tenemos defectos. Nos queremos con y a pesar de ellos. Con un poco de detalle también podremos ver que la relación de amistad entre Jerome y Vincent es igual de intensa a la que este segundo tiene con Irene. Otro tema relevante es el cambio de identidad, que también propone algunas cuestiones importantes, es decir, hasta dónde podemos llegar por tener lo que deseamos. En este caso, el verdadero Jerome se deja ir, pierde su identidad, también quiere quitarse la vida y además se encuentra en esa situación porque ya antes quiso desprenderse de su existencia. La historia nos presenta una especie de líneas similares que se mueven en sentidos contrarios. Por un lado tenemos a Jerome buscando la muerte y por otro lado tenemos a Vincent buscando la vida a toda costa. Lo importante aquí es que al final los dos encuentran lo que desean, en una escena tan épica como nostálgica. No veo a Gattaca como una película que gire alrededor de los temas científicos. Esto no es un film que profundiza en los temas genéticos o los viajes espaciales. Esta es una historia que para mí y acudo plenamente a mi subjetividad, que se trata de las relaciones humanas, de nuestros instintos más básicos en busca de alcanzar lo que se desea. Por supuesto todo esto ubicado en un posible escenario futurista. Es curioso cómo Gattaca genera su propio ambiente tecnológico avanzado. Pienso que lo logra en gran cantidad presentando ambientes uniformes y fríos porque si lo analizamos no hay muchos elementos que sorprendan por su avance tecnológico. Son apenas algunos objetos que aparecen como meros controles para verificar la identidad de las personas. Gattaca es una película excelente y bien lograda. Genera un ambiente que de alguna forma rosa con la melancolía. Un posible futuro descrito como cercano donde los válidos y los no válidos son seres humanos que están diseñados como un producto. Un producto que debe servirle al sistema que en mundos pasados, actuales y futuros, siempre ha sido solo para el más apto, solo para quien tiene el privilegio. Tal vez una de las enseñanzas más importantes de la película se describe en una frase que aparece en ella. No hay genes para el espíritu humano. Recuerdenlo. No hay genes para el espíritu humano. 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 No